El espacio físico todavía está disponible, así que no creo que sea inconveniente. Y en ese contexto yo creo que hay que maximizar los esfuerzos del Estado Municipal de ser necesario para poder colaborar con alguna ayuda de ser necesario para poner el valor de hacer el juego de un lado. En la última sesión fue aprobada una comisión para tratar el tema del casino, una comisión de seguimiento permanente, no sobre el estado del inmueble, sino sobre el tema del paño y la decisión tomada por el Instituto. Ya sabemos hace tres años que esto viene en forma sistemática y periódica, ocurriendo de que no había una determinación formal, siempre se informó globalmente el hecho de la intención de cerrar la sala en forma permanente, pero bueno, ahora hay una comunicación oficial y lo que estamos tratando de hacer en conjunto con todos los legisladores locales, es que la señora Gobernadora revea su postura y que realmente haga un stand-by en esta decisión que permita pasar todo lo que es la temporada de invierno, si se quiere, con el casino oficialmente abierto y que revea su situación para poder ser relocalizado o alguna otra de las alternativas que podamos ofrecerle. Para eso estamos pidiendo una audiencia. En dicha audiencia la idea es poder viajar con la comisión, que representa los 10 bloques que tiene el Consejo Deliberante en este momento, pero además sumar a esa audiencia a los diputados provinciales Martín Domínguez Yelpo y Roberto Rago, que en definitiva son oriundos de nuestro distrito y que nos representan en la Cámara Baja. Ojalá que la Gobernadora tenga el tiempo y nos pueda dar esa reunión para que todos nosotros presentes, por lo menos demos nuestros motivos y disconformidad respecto a la decisión tomada y que se revea la postura final adoptada. Quedó formalmente constituida la comisión. Así es, hoy no solamente quedó constituida formalmente, sino que a su vez ya tenemos este instrumento, por lo menos entre todos los integrantes acordados, vamos a hacer la redacción del mismo, firmarlos y a la brevedad estaremos enviándole a la Gobernadora la solicitud de audiencia. ¿Qué expectativas tiene respecto a la posibilidad de que el gobierno provincial revea esta medida que adopte en sentido contrario con relación a la sala de juegos? Mirá, primero creo que vamos por paso. Primero hay que lograr que nos den la audiencia. A partir de ahí te puedo llegar a inferir qué expectativas tengo una vez que tengamos la audiencia para tratar este tema. Tengo, después de casi tres años de estar con este tema encima y saber que hay mucha gente que también ha estado y no haber podido terminar de concretar que esto no ocurra, soy bastante escéptico. Entonces esperemos tener la suerte para poder tener la reunión en primera instancia y a partir de la reunión poder mostrarle y demostrarle a la Gobernadora que es una mala decisión el hecho de dejar a Necochea sin casino, que es una ciudad turística, que tenemos una historia de más de 100 años del paño acá en nuestra ciudad, que si bien el estado del complejo seguramente no es el mejor, hay alternativas para poner el paño y la sala de juego en otro lugar si se quiere incluso más atractivo, pero que precisamos que el paño incluso por cuestión turística siga funcionando en nuestra ciudad.